Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vamos a seguir tratando todas las noticias que han surgido. Las más interesantes y tendréis todas ellas detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema e ir directamente a tu momento de elección. Vamos a ver la crítica de Lewis Hamilton nuevamente al equipo Red Bull y la contrarrespuesta de Toto Wolff y muchos otros temas como el primero de este vídeo que vamos a dar comienzo al respecto sobre unas palabras que ha dado Mike Crack, jefe del equipo Aston Martin, acerca de lo que ha sido esta temporada 2023 que ya sabemos que empezaron en una posición muy buena, empezaron siendo claramente además el segundo mejor equipo, luego a partir de ahí fueron cayendo, perdieron el tercer puesto brevemente en España contra Mercedes el segundo puesto, luego lo recuperaron pero lo acabaron volviendo a perder, se fueron al parón veraniego en tercera posición y han acabado en quinto lugar. Ya sabemos que han ido de más a menos por supuesto porque empezaron en una posición muy arriba, luego sí que es verdad que consiguieron recuperarse brevemente después de unos meses, sobre todo después de Zambor, que bueno se logró un podio por lo menos aunque el rendimiento real fue un poco, estuvo un poco oculto gracias a Fernando Alonso pero bueno el rendimiento real era mucho peor. A partir de ahí hasta casi ya las últimas carreras había sido bastante complicado. Entonces acerca de todo esto Mike Crack ha hablado de todo lo que ha sido la temporada 2023 de Fórmula 1. Dice que ha sido una temporada donde han aprendido mucho porque han pasado de estar en lo más alto, en lo más bajo y recuperarse, han pasado de equivocarse, hacer dar, les ha pasado de todo esta temporada por lo que ha sido un año muy, donde han aprendido muchísimo, también ha sido un año donde no están resueltos todos los problemas según comenta él, sigue habiendo cosas que por supuesto necesitan recuperarse y ya no sólo mejoras para poder ser un equipo que esté peleando por el título sino mejoras en comparación consigo mismo a principio de temporada que fallaron en el desarrollo y hay cosas que han perdido por lo cual ha habido ciertos problemas pero lo que comenta es que por supuesto no era fácil acertarlo porque son coches muy complejos por lo que han aprendido mucho también no sólo en el ámbito de haber fallado y demás sino en el ámbito de los monoplaza y es al intentar comprenderlos un poco, a intentar saber si introduces algo por qué cambia este rendimiento y eso puede ser muy bueno para la próxima temporada. Los coches de esta temporada son muy complejos, los coches de esta nueva generación, también lo hemos comentado ya en el canal en alguna ocasión, este año más que nunca nos han demostrado, porque 2022 no nos lo demostró, ha sido esta temporada, se ha demostrado que haciendo muy poco puedes mejorar mucho el monoplaza, también al revés, haciendo muy poco lo puedes empeorar, es que esto lo hemos visto en dos casos esta temporada, bueno mejor dicho en tres, en cuanto a mejoras en dos coches y en cuanto a peoras en uno, en cuanto a mejoras está claro que estamos hablando acerca de Aston Martin, pero sobre todo McLaren en mitad de temporada cambiando muy pocas cosas pero siendo las correctas han conseguido pasar de ser de los últimos equipos a estar peleando constantemente por podios y al revés también lo hemos tenido, que con el caso de Aston Martin que primero consiguieron dar una mejora muy grande, luego se equivocaron y fueron para atrás mucho. Entonces estos coches son muy complejos y en eso ha aprendido algo Aston Martin, aún así dice que no está todo resuelto Mike Crack, que no están todos los problemas resueltos después de las pruebas que han estado haciendo, también recordemos lo que hicieron en Estados Unidos y México, unas pruebas inmensas de usar todo el gran premio de pruebas. En Estados Unidos no era su intención, pero no les quedó otra ya después de ver el mal rendimiento que estaban teniendo a lo largo del día. México ya sí fue con esa intención, fue un rendimiento nefasto pero fue ese rendimiento porque también estaban haciendo esas comprobaciones. También querían comprobar por qué de primeras en Austin no había funcionado como esperaban y luego incluso dieron un paso atrás, que aquí ya también nos hemos comentado en muchas ocasiones que dar el paso atrás, volver a poner partes, porque no fue completa, pero partes de la especificación que había antes de las mejoras de Estados Unidos, la especificación de Qatar, no es negativo. ¿A qué me refiero con esto? Que no hayan funcionado en Estados Unidos no implica que no mejoren el próximo año y esto lo hemos dicho también con Mercedes. Que no funcionase ese nuevo suelo que introdujeron en el propio Estados Unidos a partir de Brasil, ni en Brasil, ni en Las Vegas, ni en Abu Dhabi, no significa que para el próximo año ese suelo no funcione porque ese suelo está sacando datos tal y como está ahora mismo, pero está sacando los datos, te vienen muy bien para saber cómo funciona, pero el rendimiento es peor del monoplaza quizá con esa pieza porque ese suelo funciona con un coche que es el que van a tener el próximo año, no con el actual, por mucho que sea evolución. Sabemos que Mercedes va a cambiar gran parte del chasis, de las partes aerodinámicas, del monoplaza por lo que ese suelo ya te está dando los datos, ya sabes la aerodinámica que generas, lo único que a lo mejor con ese monoplaza actual, con el W14 que tenían, no funcionaba del todo bien con la excepción de Estados Unidos y México que sí que acabó funcionando. Es el mismo caso que Aston Martin, es decir, que no hay que ser negativos en ese aspecto y es lo que dice Mike Crack, de que no han aprendido todo, todavía quedan cosas por resolver pero han aprendido muchísimo. Es lo que llega a comentar, sus palabras donde explica esto son las siguientes no estábamos perdidos antes cuando estuvieron haciendo todas esas pruebas y creo que ahora sería arrogante decir que lo hemos resuelto todo. Estos coches son muy complejos y hay mucho que aprender para nosotros no diré que lo hemos resuelto todo, pero hemos aprendido mucho y no lo han resuelto todo además porque sigue habiendo esos problemas, porque además sigue habiendo, pues ahora no tienen esa degradación tan buena como a principios de año, sigue faltándole conseguir ser más eficientes aerodinámicamente que es lo que llevan intentando toda la temporada, que es por lo que se cargaron el balance de la MR23 de a principios de temporada, pero por buscar esa eficiencia aerodinámica todavía no la han encontrado y han perdido prestaciones del coche. Y os recuerdo que están haciendo muchas pruebas hasta el punto de que en los test de post-temporada que vimos la semana pasada os recuerdo que Aston Martin llevó el monoplaza de principios de año, que yo sigo teniendo mi teoría por mucho de que haya mucha gente que insiste con respecto a esto y muchos de vosotros me lo habéis puesto en los comentarios y lo agradezco muchísimo vuestras opiniones y siempre que puedo os intento responder pero por mucho que vuestra opinión, mucha opinión de mucha gente sea la de que simplemente estaban correlacionando datos con lo que era el rendimiento normal del coche y lo que era el antiguo monoplaza para mí también es indicativo de que es posible que a lo mejor no tomen la línea continuista de la MR23 habitual, que esto es algo que incluso por ejemplo trajimos aquí a virutas de goma y nos contó que era muy posible que la MR24 hubiese un nuevo gran cambio de concepto y yo tengo la suposición de, no sé si será un gran cambio o no, pero no es una línea continuista a lo que hay ahora, sino por lo menos a lo que había a principios de temporada es decir, ya con este MR23 el que se llevó en Bahrein funcionaba, había un balance espectacular a Aston Martin le salía fácil, rápido, comprendían muy bien para configurar el monoplaza de la forma correcta porque os recuerdo, esto es una opinión que yo tengo que ya he transmitido varias veces en el canal que creo que a Aston Martin además en muchas carreras del final de temporada se podría haber conseguido por lo menos un rendimiento algo mejor si supieran entender su monoplaza en ese momento y hubieran conseguido configurarlo a la perfección, que eso es algo que al final en muchas ocasiones pasa Mercedes le ha pasado también a lo largo de este año que no sabían sacar el máximo provecho al coche yo es algo que creo que le ha pasado a Aston Martin, sobre todo el ejemplo más claro es Qatar Qatar era un circuito donde Red Bull y McLaren estaban en su mundo Mercedes no estaba mal y luego estaba Aston Martin, luego ya Ferrari realmente lo único que Alonso cometió un error y eso le hizo que Charles Leclerc le pasara en carrera ¿por qué cometió ese error? porque el coche no estaba bien configurado si lo hubiera estado hubiera sido claramente superior a Leclerc, creo yo así que es algo que a lo mejor les ha fallado con este último coche que no les fallaba nunca a principios de temporada por lo que creo que es un coche que al final entendían mucho mejor saben sus virtudes, saben sus defectos, intentaron pulir esos defectos no les salió y quizás es mejor volver a empezar desde ahí para 2024 que empezar desde el de ahora que tiene muchos defectos también algunos quizás se han solucionado, se han paliado en comparación con el principio de temporada pero las fortalezas las has perdido y prefieres las fortalezas de principios de año que sobre todo era un ritmo de carrera bestial y perder las fortalezas que a lo mejor tenga ahora el de actual para intentar solucionar el de Bahrain de principios de año, sus debilidades fijaros el ritmo de carrera que tenía la MR23 a principios de año, lo he contado en alguna ocasión en el canal me he estado viendo carreras de este año de nuevo, repitiéndolas porque hay cosas que se te van olvidando y la más impresionante para mí en este sentido es Bahrain Bahrain es una carrera donde Alonso empezó quinto se pone séptimo, sí, en la primera vuelta por el toque que tiene con Lance Stroll y a partir de ahí tiene que remontar pasa Russell, tiene que pasar a Botas porque les hizo un undercut pasa Hamilton, pasa Carlos y se pone en el podio porque Leclerc había abandonado de eso todos nos acordamos y de eso no había ninguna duda quiero decir, no es el revisionado de esa carrera no es para sacaros esta conclusión hasta eso ya es impresionante pensar en ese sentido de séptimo al podio, al final por el ritmo de carrera por una mucha mejor degradación el punto está que a Carlos lo pasa a 15 vueltas del final más o menos él arrastra a Hamilton había una diferencia entre Hamilton y Sainz de dos segundos arrastra a Hamilton hasta Carlos es decir que luego Carlos se tiene que defender un poco de Hamilton un poco porque aún así era más rápido ese Ferrari en Bahrain entonces al final acaba consiguiendo aguantar ese puesto sin tener en sí que defenderse pero tiene que tener esa preocupación y pasa Alonso a 15 vueltas de final Alonso construye 9 segundos de distancia frente a Carlos es casi un segundo más rápido por vuelta en esos últimos giros por la degradación y por el buen ritmo de carrera que tenía ese Aston Martin quiero decir, tenía una fortaleza muy inmensa que seguramente hoy en día si pones esas fortalezas no ese coche, porque ese coche desde luego que no pero esas fortalezas quizá no sería tanta la diferencia porque Ferrari ha mejorado mucho en ritmo de carrera y en gestión de neumáticos y al igual Mercedes pero era impresionante esa ventaja que tenía ahí en ese punto Aston Martin y esa fortaleza que tenían que residía en ese ritmo de carrera que ahora no tienen y ahora además están muy similares a Mercedes y Ferrari entonces es un punto que si consiguen recuperar para el próximo año es buenísimo, sin lugar a dudas así que bueno, eso es por parte de las palabras que nos decía Mike Crack y por parte del equipo Aston Martin vamos a pasar a la queja a la visión pesimista de Lewis Hamilton durante toda la temporada Hamilton se ha quejado en muchas ocasiones del dominio de Red Bull en muchas ocasiones ha pedido a la FIA que interactúen que metan mano y que paren a Red Bull algo que desde la FIA siempre y desde la propia Fórmula 1 también con Stefano Domenicali han dicho siempre que no iban a hacer que no es justo, que esto es un deporte y que han sido los mejores como mejores se merece tener su ventaja y no que llegue ahora la FIA y les corte el grifo de alguna forma para intentar simplemente que haya más igualdad y estoy muy de acuerdo en esa opinión que ha dicho muchas veces la FIA por ahora, lo que dice Hamilton tiene una visión muy pesimista entonces para la próxima temporada ¿por qué? y bueno, sí que es verdad que tiene razón en lo que dice que es el hecho de si Red Bull no ha tocado el coche como dicen desde agosto prácticamente después de Hungría dijeron que no le iban a tocar más ha habido algunas modificaciones pero básicamente han sido modificaciones que contaron que algunas estaban programadas ya y otras han sido necesarias para cada circuito más allá de ahí no ha habido más desarrollo en el RB19 y aún así acabaron la última carrera consiguiendo tener una ventaja de 17 segundos Verstappen contra el segundo lo que comenta Hamilton es si siguen teniendo ya no por la ventaja numérica porque en cada circuito puede variar por supuesto como hemos visto en las últimas carreras y en Abu Dhabi era un circuito donde el Red Bull se le daba muy bien y consiguieron una ventaja inmensa pero si te haces la ventaja que tienen todavía y no han tocado el coche ¿qué coche van a traer en 2024? ¿van a tener la misma ventaja o incluso más porque han tenido más libertad para hacer pruebas para conseguir desarrollarse en monoplaza? pues eso es lo que le pregunta Hamilton que también te voy a ser sincero creo que tiene razón en sentido creo que no se puede frenar creo que no se puede decir que no desarrolle Red Bull que Red Bull solo puede desarrollar su próximo monoplaza a partir de noviembre pues no o por lo menos esto sí que creo que a lo mejor es algo que se podría hacer que Hamilton lo ha propuesto que es el hecho de poner una fecha en donde todos pueden empezar a trabajar por lo menos poner esa fecha porque Red Bull lleva desde principios de temporada todos llevas desde hace mucho tiempo pero Red Bull lleva más ventaja quizás si pones todos desde agosto pues ya ese último tramo de temporada quizás en sí hay menos desarrollo con los coches actuales y te puedes centrar en el próximo año por ejemplo es una suposición ¿no? pero independientemente de ello es lo que os digo sí que la ventaja de monoplazas es no puedes decir no es que Red Bull acabó la última carrera con 17 segundos y es que entonces no les podemos alcanzar a ver en Abu Dhabi era un circuito donde el Red Bull iba muy bien y lo comentamos previamente que estaba claro que iban a dominar es más la sorpresa no es que tengan 17 segundos frente a Leclerc que fue el segundo la sorpresa es que el segundo no estuviera Norris porque McLaren se esperaba mucho mejor rendimiento y posiblemente no hubieran tenido tal ventaja pero como ni siquiera estuvo McLaren pues eso es lo que han conseguido es algo a preocupar es algo que veremos qué tal ocurre es algo que la sanción que tuvieron de 2021 por saltar el límite presupuestario no ha servido de nada os ha demostrado además que no sirve de nada esa mínima sanción que le pusieron y veremos el próximo año qué es lo que acaba ocurriendo pero desde luego que ahora mismo y ahora vamos a especificar el porqué porque viene justo después de esto pero ahora mismo no se les puede frenar artificialmente porque no sería justo entonces es lo que dice Hamilton y también te digo que Hamilton habla acerca de esto habla acerca de la ventaja que tendrá Red Bull ahora mismo por haber tenido mucho más tiempo que el resto haberse podido dedicar mucho más tiempo que el resto al tener toda la ventaja frente a los demás equipos pero que es algo que él ha experimentado que esto luego es bastante hipócrita que lo diga por parte de Hamilton porque es que es algo que él mismo ha experimentado os leemos las palabras y pasamos al siguiente tema porque desde Red Bull desde Mercedes la han respondido pero lo que decía es no genial acerca de la distancia que tienen frente a Red Bull quiero decir acabo de terminar noveno dos carreras realmente malas se refiere a los dos últimos grandes premios y Red Bull ganó por 17 segundos y no han tocado el coche desde agosto o julio así que más o menos puedes adivinar dónde van a estar el año que viene por parte de Mercedes pese a las las constantes críticas que ha tenido Hamilton hacia Red Bull y hacia el dominio que tienen por parte de Mercedes no creen que haya que frenar a Red Bull lo han comentado en muchas ocasiones y lo detalla ahora Toto Wolf el jefe del equipo Mercedes y están a la contra de la opinión que tiene Hamilton que él siempre ha dicho que debería de hacer la FIA algo para frenarles pues por parte de Toto Wolf lo que dice es que depende de ellos poder frenar a Red Bull dice que esto es un deporte que Red Bull ha hecho el mejor trabajo posible y que no se merecen que se les frene artificialmente porque el espectáculo quizá pueda descender porque realmente en cuanto a datos sí que es verdad que en algunos países como Estados Unidos ha descendido mínimamente el público por culpa de dos años seguidos dominando Red Bull pero lo que dice Toto Wolf es eso que depende del resto de equipos alcanzarlos que esto es meritocracia y que Red Bull se lo merece esto es un deporte y además acerca de esa caída de público que hemos tenido por ejemplo en Estados Unidos lo que comenta es que es los años que más público está viendo en Fórmula 1 es los años donde más aficionados hay donde más fieles además que están llenando todos los circuitos por lo que si en televisión ha descendido mínimamente no merece la pena pensar únicamente en eso porque obviamente en un año de dominio quizá hay menos personas que lo vean y aún así la caída ha sido muy baja eso es lo que comenta Toto Wolf y creo que también tiene toda la razón del mundo acerca de lo de las audiencias es que es normal o sea dos años seguidos dominando el mismo equipo pero que ha pasado con Mercedes obviamente y en el caso de Mercedes fue una caída muchísimo más grande aún así incluso sobre todo en España porque coincidió en España en este caso os lo cuento coincidió con el paso a la televisión de pago entonces si ya de por sí las audiencias caen con las televisiones de pago porque no llegas a obviamente yo que sé con la televisión abierta se llegan a millones de visualizaciones en el caso de una televisión de pago pues siempre cae se pasó a televisión de pago se pasó al dominio de Mercedes cayeron estrepitosamente luego con la política que ha estado llevando la Fórmula 1 en los últimos años ha crecido de forma exponencial con Netflix con Drive to Survive con redes sociales y demás ahora este año ha caído mínimamente pero además es algo importante que no lo comenta Toto Wolf ahora veremos las palabras pero que yo os digo si cae pero aún así el público fiel sigue tan fuerte es bueno los que se han ido son esas personas que es normal que se acaben marchando por el hecho de estaban simplemente viendo una carrera porque lo tenían ahí porque a lo mejor está de moda y ya está y se la ponen todavía no les gustaba pero el punto es que el crecimiento que ha tenido la Fórmula 1 se ha mantenido el real porque ha creado muchos aficionados y eso es lo bueno eso es lo importante esos aficionados que se han creado no el hecho de que se viera mucho más simplemente por estar de moda me parece eso incluso además positivo aunque debes de intentar abarcar a mucho más y al final esa gente que lo ve porque bueno está de moda y demás son los que también necesitas que consigan engancharse independientemente de ello acerca luego ya está el punto de esto es un deporte y Red Bull se merece por meritocracia estar ahí primero Red Bull se merece clarísimamente estar ahí porque se lo han merecido y luego está el punto de esto es un deporte aquí ya es lo que la Fórmula 1 debe de buscar porque creo que hay estrategias creo que hay cosas que están haciendo que no es un deporte es un espectáculo y así lo están tratando como tal pero hay otras en las que no y es en términos por ejemplo de los desarrollo de monoplazas en términos de espectáculo a que me refiero Las Vegas es claro ejemplo ese tipo de circuitos ya no solo la parafernalia que ocurrió en Las Vegas las ceremonias y demás sino en sí ese tipo de circuitos de llevarlo a mitad de una ciudad también es claramente puramente por espectáculo luego está el hecho de todo lo que montan alrededor de un gran premio de Fórmula 1 para las personas que van que es puramente espectáculo lo que quieren es que vayas al espectáculo casi no solo a la carrera y tienes que intentar yo creo potenciar en sí la carrera pero bueno es lo que están haciendo pero luego pues tienes estas cosas de que todavía se mantiene como deporte lo que yo digo con esto es que tienen que tomar una decisión o hacemos esto puramente espectáculo o hacemos esto puramente deporte y a partir de aquí nos movemos porque creo que no se puede hacer las dos cosas entendería cualquiera de las dos yo tiraría personalmente por el tema de deporte porque esto ha sido siempre un deporte y porque si lo vemos de esa forma entonces siempre durante toda la historia ha habido dominios y va a seguir aviéndolos va a haber algún equipo que va a acertar y lo vamos a tener durante toda la vida pero si no quieres eso entonces lo estás mirando en forma de espectáculo que está genial pero es hay que cambiar entonces ese enfoque al menos es mi punto de vista que es algo que os he comentado en muchas ocasiones y es no lo llega a comentar Toto Wolf pero que al final como habla acerca de espectáculo y deporte también os quería dejar esta reflexión os leemos las palabras de el equipo de Toto Wolf y pasamos al siguiente tema las cifras que estamos viendo son fuertes estamos creciendo en las redes sociales vemos carreras llenas y con las entradas agotadas de hecho es un espectáculo en todos los sentidos si el espectáculo no es bueno nuestros aficionados nos van a seguir menos y es completamente lógico pero lo que siempre digo en este deporte es que me gusta la honestidad de las carreras el espectáculo sigue al deporte y al deporte es una meritocracia gana quien lo hace mejor y si alguien lo hace mucho mejor que los demás gana 19 carreras que bueno realmente Red Bull ha ganado 21 pero bueno dice 19 que son las de Verstappen y eso no se puede evitar así que depende de nosotros de Ferrari y de todos los demás equipos hacer un mejor trabajo para competir con Red Bull Racing por cierto algo que se me había olvidado y que os lo comento también aquí para empezar también al respecto sobre el deporte es un espectáculo que también sobre la conversación que estábamos teniendo el punto es cómo gestiona la Fórmula 1 o cómo gestiona la FIA la Fórmula 1 y la propia Fórmula 1 Liberty Media puramente como espectáculo o como deporte el deporte se convierte en espectáculo pero si lo gestionas puramente como espectáculo cambia el panorama es a lo que me quiero también referir pero un deporte por supuesto también es espectáculo ya más allá de ahí algo que ha comentado Toto Wolff y que no se había comentado anteriormente y finalizamos es el hecho de depende de ellos mismos depende de Mercedes y de Ferrari y de Aston Martin y de McLaren recortar la distancia contra Red Bull y esto es algo que yo os he comentado en muchas ocasiones también este año yo os he dicho que Red Bull tiene un meritazo por supuesto han construido un coche espectacular que funciona en todo tipo de circuitos y hubieran dominado aunque Mercedes o Ferrari hubieran mejorado en comparación con 2022 el problema está en que Red Bull mejora y si Red Bull sube dos escalones Ferrari y Mercedes subieron de 2022 que ya estaban por detrás uno ese es el problema que no han escalado la misma velocidad a lo que fue capaz de hacerlo Red Bull y por eso hemos tenido un año aún más dominado que 2022 yo os he dicho en muchas ocasiones que para mí aunque Red Bull tiene un meritazo en estos equipos lo normal hubiera sido escalar esos dos escalones es más de mérito de Ferrari y de Mercedes de no haber hecho buen trabajo que mérito de Red Bull obviamente Red Bull además tiene el concepto ganador lo tenían mucho más fácil pero también es en gran parte de mérito de Mercedes y Ferrari el haber tenido un año tan dominado así que bueno esto ha sido lo último que teníamos que hablar sobre este tema lo último a comentaros os tenemos que hablar acerca de una de un matiz que ha dado Franz Tos ¿de qué es lo que ha hablado el ex jefe de equipo de Alfa Tauri ya? pues ha hablado acerca de unas palabras que dio a principios de temporada después del primero segundo gran premio salió en rueda de prensa y lo que dijo es que ya no confiaba en su equipo que no confiaba en sus ingenieros el motivo de eso pues por el mal rendimiento que llevaba Alfa Tauri teniendo dos años seguidos porque ya era la segunda temporada después de 2022 el comienzo de 2023 se veía muy negro luego han mejorado mucho pero en su matiz Franz Tos explica cómo han sido capaces de mejorarlo ha hablado acerca de aquellas palabras que comentó a principios de año y lo que comenta es que llevaban dos años todo 2022 y ese comienzo de 2023 vendiéndole a sus ingenieros que sí que venían mejoras que ya estaban a punto que iban a dar un paso adelante inmenso pero nunca llegaba no llegó en 2022 y ya llegó el gran premio de Bahrein bueno él incluso llega a comentar que ni siquiera Bahrein que con ver los test ya se dio cuenta de todo esto y le pareció que era inaceptable y por eso es por lo que dijo ya no confiaba en esos ingenieros porque llevaban mucho tiempo avisando de que iban a llegar mejoras y mejorarían darían un salto hacia adelante impresionante ese salto hacia adelante lo ha dado al final Alfa Tauri al final de este año pero realmente lo que comenta Franz Stoos es que se ha dado porque han confiado en otros mecánicos acerca de los mecánicos sobre los que dijo que ya no confiaba en ellos han ido siendo relegados o incluso ya no están ahora mismo en Alfa Tauri se ha contratado a otro equipo y efectivamente esos sí que han conseguido dar ese paso adelante para Alfa Tauri así que en esos mecánicos de final de temporada sí que ha confiado Franz Stoos es un matiz bastante importante también sobre el porqué Franz Stoos no era una persona que yo me esperase diciendo no confío más en mi equipo pero efectivamente fue así también yo algo que os comenté cuando se habló acerca de estas palabras a principio de temporada es que me parecía mala gestión moral en ese sentido porque al final a ti tú imagínate que tu jefe te viene públicamente y te dice no confío en mis mecánicos pues desde luego que moralmente es un palo pero claro si han cambiado todo el equipo realmente le daba igual las palabras que dijo Franz Stoos a principios de temporada fueron las siguientes especialmente en el aspecto aerodinámico hay diferentes programas en marcha y los ingenieros me dicen que hacemos algunos buenos progresos pero ya no me fío de ellos solo quiero ver el tiempo por vuelta porque es lo único que cuenta eso es lo que comentaba y ahora es un matiz en palabras que ha dado al podcast oficial de la Fórmula 1 Beyond the Grid lo que dice es debo contarles la historia de fondo nuestro coche el año pasado no era competitivo entonces dije que teníamos que hacer algo porque no puedo aceptar que estemos rodando en la parte trasera de la parrilla quiero estar al menos en la parte media sí estamos trabajando muy duro y tenemos soluciones sabemos exactamente lo que tenemos que hacer me decían mis mecánicos les visité en el departamento aerodinámico me dieron cifras y me dijeron el coche será fantástico refiriéndose al coche de esta temporada os recuerdo que antes de este año se hablaba de que Alfa Tauri iba a dar un salto muy grande a principios de año que por supuesto no dieron dice que le daban datos que demostraba muy buen rendimiento buenas cifras en el túnel de viento y dice textualmente y bla 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 así que dice luego llegamos a Bahrein y no tuvimos que esperar a la carrera ya sabía después del test que no estábamos en ninguna parte entonces me enfadé y les dije ¿qué está pasando? su respuesta fue ya sabes viene una actualización y les dije no me importa una actualización este coche debe de funcionar bien ya luego en conferencia de prensa me preguntaron sobre esto y dije ya no confío en ellos si no confío más en la gente entonces están fuera y este fue el caso los cambiamos y trajimos gente nueva así que ahora tenemos un buen equipo en el departamento aerodinámico debo de decir que todas las mejoras que han traído este año hasta ahora han funcionado aceptablemente y creo que aceptablemente incluso se les queda corto también en muchas ocasiones han sido muy enfocadas en el concepto de Red Bull pero aceptablemente yo creo que incluso se le queda corto porque han mejorado una barbaridad pasando de ser el último coche claramente a pelear en las últimas carreras por el séptimo puesto porque estaban constantemente entrando en puntos y en Q3 así que creo que han sido bastante buenos pero bueno Frank Storch que ya sabemos que se despide de la Fórmula 1 después de esta temporada ya acabado o sea que el año que viene no seguirá siendo jefe del equipo y ese era su matiz acerca de las palabras que dio a principios de año esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo antes de todo deja tu like que nos ayuda muchísimo para el algoritmo de YouTube vienen muy bien los likes así que si te ha gustado es la mejor forma con la que nos puedes apoyar y más allá de ahí ahora sí nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!